La actividad económica de Estados Unidos creció en el último trimestre de 2012 a un ritmo anual del 0,4%, tres décimas más de lo anunciado hace un mes y cerró el año con un incremento del 2,2% para el conjunto del ejercicio. La lectura del PIB estadounidense tras el cálculo definitivo para el periodo de octubre a diciembre muestra un alza en las exportaciones e inversiones empresariales. En comparación, en 2011 el PIB de Estados Unidos había crecido un 1,8%. ¡Gracias!